Como toda fiesta patria necesitamos el himno, pero este himno tiene que ver con el confinamiento. Es actual, pero de la mano de la Universidad Blas Pascal, con su director Ariel Borda, nos canta lo siguiente. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Patria!